Esquilache, una historia apasionante en el siglo de las luces, en la España de la Ilustración. Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez, Ángela Molina, Ángel de Andrés, Concha Velasco, Adolfo Marsillac, Amparo Ribelles, Alberto Closas, Fernando Valverde, que son el Esquilache, el Marqués de Esquilache, Antonio Campos, su secretario, Fernanda, su criada, el Marqués de la Ensenada, la Marquesa de Esquilache, el rey Carlos III, la reina madre Isabel de Farnesio, el duque de Villasanta, y Bernardo, un calesero. Esquilache, basada en un soñador para un pueblo, de Antonio Buero Vallejo. ¡Ya basta de injuriar a la nación! ¿Cuándo fue que dejamos de querernos, pastora? Se está ganando la enemistad de toda la nobleza española. No se vaya esta noche. Si quieres encamarte con esa mosca muerta, allá tú. Pero mi hogar y mis hijos no te atrevas a tocarlos. Dios mío, dame el poder de nuevo. Esquilache, una producción de José Sámano. El rey y sus ministros soñamos con modelar una España nueva. Casado o soltero, ¿me quieres? ¿Le has hablado al rey de mí? Que no es la primera vez que censura mis supuestos errores delante de criados. Este pueblo no perdona la prepotencia. Esquilache, una película actual del siglo XVIII, dirigida por Josefina Molina. ¿Quieres decir que sabes quienes conspiran contra mí? A poner a los borbones en el peor aprieto de su historia. El pueblo siempre es menor de edad. No hay alma humana que pueda aguantar el odio de todo un país. Tiene que haber alguna llave que abra la puerta del entendimiento de los españoles. Esquilache.